Soy Lili Tellez, senadora de la República. La Ciudad de México se volvió a vestir de luto. Un grave accidente en la línea 3 del metro dejó un muerto y más de 100 heridos. Para ellos y sus familiares envió un mensaje de solidaridad y una promesa de insistir en que se haga justicia. El choque del metro no fue un incidente aislado. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno, se han registrado 432 accidentes en el metro. Algunos han sido muy graves, como la caída de la línea 12 que costó la vida a 26 personas y los culpables siguen sin pisar la cárcel, hasta el incendio en el propio centro de control de todo el sistema metro. Esto es resultado de un patrón consistente y sistemático de negligencia y de abandono. Con Claudia, el presupuesto del metro disminuyó 17% y los recursos para el mantenimiento cayeron casi una quinta parte desde que Morena llegó al poder. Este grave deterioro ha sido denunciado una y otra vez por los trabajadores del metro, pero Claudia Sheinbaum ha hecho oídos sordos. A la negligencia se suma la irresponsabilidad. Hace poco Claudia Sheinbaum inventó un complot. Dijo que el metro, más que problemas, ha tenido una campaña en contra. Como si los muertos y heridos no fueran seres humanos, sino maniquíes. La principal infraestructura de transporte de la Ciudad de México se cae a pedazos frente a nuestros ojos y la jefa de gobierno atribuye el desastre a una campaña en su contra y se presenta como víctima. Claudia no pudo gobernar la ciudad y pretende gobernar el país. Le urge que su jefe López Obrador la nombre candidata para lavarse las manos de sus cuatro años de negligencia y de corrupción. Cuando ocurrió el choque de la línea 3, ella estaba en Morelia, en su campaña ilegal, disfrazada de conferencia. ¡Qué paradoja! Va a los estados a hablar de sus políticas exitosas, aunque en realidad son políticas desastrosas. En las tragedias del metro, en la pérdida de vidas humanas, en el pésimo manejo de los desastres en la ciudad, en la impunidad y en la corrupción hay una responsable. Es Claudia.